Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo video de vuestro amigo y vecino el arácnido del Barça, el Spider-Cule, el trepamuros. Bueno, vamos a estar hablando de las declaraciones que hizo ayer Giuseppe Guardiola, porque sí, volvió a hacer declaraciones ayer, porque el Manchester City ya es oficialmente ganador de la Premier y en la despedida del Kun Agüero, que hizo un partidazo, pues parece que reveló algo, pero cuidado con lo de reveló, porque bueno, sí lo reveló, pero no lo reveló. Yo dudo mucho, no creo que Guardiola sea tan tonto, de estar contando secretos que según qué gente no quiere contar. Por ejemplo, imagino que no podrás contar que Messi continúa en el Barça como si lo supieras a ciencia cierta, sin que Messi te dé autorización para hacerlo, o sea, porque sería bastante meterte en un jardín bastante gordo. Pero bueno, ayer lo que dijo, bueno, termina el partido del Manchester City, que por cierto tuvo público en las gradas, y básicamente habló sobre el Kun Agüero y dice, él mismo dijo, tal vez revele un secreto, dice Guardiola a la BBC, después del partido, después del 5-0 del Manchester City al Everton, con dos goles de Agüero, por cierto, y dice, quizás, y aquí es donde por eso digo, quizás reveló un secreto, pero empieza la siguiente declaración con un quizás, es decir, que no está diciendo que va a pasar, sino que dice que quizá pueda pasar, es evidente que bueno, parece que lo del Kun Agüero parece que por el Barça está hecho, pero bueno, hasta que no esté hecho, no está hecho. Y lo de que Messi se queda parece que está hecho, pero hasta que no esté hecho, no está hecho. Y dudo que Kun Agüero venga al Barça bajándose el sueldo con respecto a lo que cobraba el Manchester City, si no va a estar Messi, sería bastante absurdo. Más como está el Barça ahora, no te estás viniendo a un club ahora rompedor, que rompe moldes y esquemas. Pero dice, entonces Guardiola dice, quizás Agüero esté cerca de llegar a un acuerdo por el club de mi corazón, por el Barcelona. Va a jugar junto al mejor jugador de todos los tiempos, Messi. Estoy bastante seguro de que Agüero lo va a disfrutar, y quizás el Barcelona sea cada vez más fuerte con él en el campo. Y luego sobre el argentino dice, que Sergio es una persona especial, fue un partido perfecto y un momento de cuento de hadas. Muy bueno para él, señaló, bueno, aquí dicen muy emocionado a Guardiola, lo estoy leyendo del mundo deportivo, las declaraciones. Y sí, aquí aclaran básicamente, bueno, que Agüero tiene 32 años, que ha metido 260 goles en 389 partidos con el Manchester City, que son números muy interesantes, pero cuidado, si comparáramos esto con lo que ha hecho Messi con el Barça, es que Messi es que arrasa. Este es el problema, claro. Son muy buenos números, pero son muy números parecidos a los que tenía Suárez con el Barça también. O sea, es que si traemos al Kun Agüero, es aquello que dices, ¿y entonces por qué dejamos marchar al uruguayo? Es un poco el razonamiento que haremos muchos. O sea, vale que el Barça tiene que, como he dicho siempre, pensar en el corto plazo y en el largo plazo. El Barça no puede solo pensar en el futuro, tiene que estar pensando en el hoy. Claro, el hoy implica acceder a jugadores que con el dinero que tienes, pues tienes que aprovechar ciertas oportunidades que quizá no son lo ideal, pero te pueden salvar el que por lo menos en los próximos dos años seas un poco más competitivo que ahora. Porque dudo mucho que el Barça en un verano pueda, en una ventana de fichajes, pueda limpiar la plantilla y traer lo que tiene que traer para el futuro. Y a la puerta hay que darle... A ver, es un desaguisado de fichajes mal hechos durante cinco años por parte de Bartomeu. Cinco o seis años. Es normal que tú no vas a deshacer algo que se hizo con muy mala folla a joder al club, porque yo ya empiezo a pensar verdaderamente que teníamos al enemigo en casa. O sea, viendo el equipo que tenemos ahora, verdaderamente parece que se hizo a Drede a destrozarlo financieramente y deportivamente. No hay otra explicación para ver la configuración de la plantilla actual y no pensar que aquí alguien quiso realmente crear un monstruo. Como digo yo, plantilla Frankenstein. Es que parece hecho a Drede. Porque dices, un club como el Barça, con los recursos que tiene, que una cosa es que la plantilla, bueno, esté así, asá, pero el monstruo que se ha creado en estos momentos, con jugadores tan veteranos y tan jóvenes y nadie en la parte media, es verdaderamente de alguien que es un incompetente o que lo ha hecho a Drede. O has sido muy incompetente tú y todos los tíos que has tenido para fichar, o realmente has dicho voy a reventar este club haciendo una especie de plantilla que no tenga ni pies ni cabeza y que se va a tomar por el culo. O sea, yo empiezo a pensar que teníamos al enemigo en casa, verdaderamente. Verdaderamente, cada vez lo pienso más. Que el señor Bartomeu y el señor Rossell, el objetivo era descojonar al Barça. O sea, porque es que si no, creo que esto, ni siendo incompetente, lo hace tan mal. Esto casi casi ya parece un plan deliberado. Pero bueno, dentro de lo que estoy diciendo, volviendo al Kun Agüero, claro, te faltan los goles de Luis Suárez. Es que esto es una obviedad. Koeman lo dijo en la rueda de prensa ayer. Y ya sé que muchos diréis, lo que diga Koeman me vale verga, como decirán América Latina. Me vale una mierda, no me vale nada. O sea, vale, os vale verga, como lo que sea. Pero hombre, Koeman, que sea mal entrenador para el Barça, no significa que sea también un analfabeto del fútbol. Que este chaval fue una estrella del fútbol y fue un jugadorazo que interpretaba los partidos de la hostia. O sea, este era un jugador único en su época. Era buenísimo. Y vale, como entrenador no será. Pero que no sabe de fútbol, a ver, que sabe más que yo. Y que todos los que estáis viendo este vídeo, ya os digo yo que Koeman sabe más que nosotros. Esto que quede por delante. Que le podremos criticar porque lo podría hacer mejor o peor. Pero que nosotros cogeríamos el vestuario del Barça y lo haríamos mejor, tampoco nos pasemos. Que no todo el mundo puede llevar ese vestuario. De hecho, Koeman lo está viviendo. Habiendo sido él un jugador de élite, él no puede llevar este vestuario. Bueno, pero sabe, sabe. Y Koeman dijo ayer. Sabe además porque tiene un equipo técnico y un equipo que hace las cosas mirando siempre todas las variables dentro de una situación futbolística. No una, como ya expliqué ayer en el vídeo. Bueno, ¿qué dice Koeman cuando dice si se va a Messi? Le preguntaron por Messi. ¿Qué pasa si se va a Messi? ¿Te ves capacitado para llevar el Barça? Dice sí. Entonces sí, se ríe un poquito. Y dice, pero vamos a tener que buscar los 30 goles que hace Messi. O sea, vamos a tener que ver cómo rellenamos ese agujero. Porque ese agujero te lo dejan. No tienes garantía que sacando a Messi, el resto de jugadores cumplan con esos números cuando Messi, mirando su historial hacia el pasado, te ha dado ese rendimiento. Entonces tú sacas esa pieza, esos números los pierdes. ¿Que los van a compensar otros jugadores? Como cuando te cortan, no sé, dicen que te cortan un brazo o te quedas ciego y compensa un poco el oído. Sí, compensa un poco el oído, pero no estás viendo. ¿Vale? Que hay órganos que se ponen las pilas y te compensan un poco la pérdida. Pero no te la compensan al 100%. ¿Quieres compensar al 100%? Hombre, vas a tener que traer jugadores que te traigan esas estadísticas. Entonces, ¿qué pasa aquí con el Barça? Claro que el Barça pierde a Luis Suárez. Bueno, lo deja marchar. Entonces, ¿ha perdido los goles de Luis Suárez? ¿Ha perdido 20 goles? Que en parte algunos los ha compensado Griezmann, pero no ha llegado al número que hacía Luis Suárez. Bueno, pues entonces hay que traer a alguien que no recupere esa pérdida. ¿Quién está en el mercado que te dé esos números? Hombre, te los da el Cunagüero. Sí, podrías volver a traerte a Luis Suárez, pero esto no va a pasar, evidentemente. Y nadie quiere... A mí, pongámonos esta situación. Supongamos que hubiese una cláusula donde puede venir Luis Suárez gratis al Barça. O sea, se puede revertir lo que se hizo el año pasado. Otro era el Cunagüero. Yo a día de hoy, entre Luis Suárez y el Cunagüero, ahora preferiría traer al Cunagüero. Preferiría jugármela yo con el Cunagüero. Con alguien que venga con mucha ilusión al Barça. Porque me parece que Luis Suárez enseguida volvería a adoptar los vicios de... ¿Veis? He vuelto... ¿Veis cómo me necesitáis? O sea, al revés. Estaría súper subidito de... Mira cómo me repescan, ¿eh? Qué desesperados que van. Entonces, para llegar a este punto, si me das a elegir... Hostia, hay que recuperar los números del uruguayo y tienes la opción de volverte a traer a Luis. O traerte al Cun. Yo ahora me traigo al Cun. Ahora me traigo al Cun. ¿Que el Cun no es ideal? No. Porque habrá muchos que luego dirán... Si el año que viene viene el Cun y no funciona, me diréis... Es que tú defendías que el Cune tenía que venir. Yo no digo que tenga que venir. Yo estoy planteando hipótesis. La hipótesis de... Hay que recuperar los 20 goles de Luis Suárez. No hay dinero para fichar un 9 de garantías. Hay uno que queda libre de contrato. Y entonces digo... Bueno, hombre, pues si hay que aprovechar algo para intentar conseguir esos 20 goles... Hombre, el Cun a bueno en su carrera 20 goles en el Liga te los mete. En la Premier los metía. Entonces, no hay por qué pensar que aquí no los va a meter. Ahora, claro, puede ser que no los meta, claro. Griezmann también metía 20 goles en el Atlético de Madrid, ¿eh? Ojo. Que también te los metían en el Atlético de Madrid. Y aquí no. Por lo tanto, evidentemente no es automático que pase esto. Pero hay que tener en cuenta cuál es la circunstancia del Barça en estos momentos. Que es que no podemos elegir. Que es que no podemos elegir. Que yo ya sé que queréis traer a Xavi, a Haaland, a Mbappé, a no sé quién, al otro. Sí, claro, yo también. Pero a Álava... Sí, yo también. Yo también quiero a todos estos, evidente. Sí, está claro. Pero es que no podemos. Es que no podemos. Es que hay que intentar armar un equipo. Y hay que armarlo. Fijaros. El Barça, en estos momentos, está para armarlo como arman el equipo de béisbol en la película del Brad Pitt, Moneyball. Que os lo he explicado más de una vez. Porque el Barça tendría que tirar de juegos estadísticos para ver jugadores que, según con quién se juntan, mejoran estadísticas y mejoran el rendimiento general del equipo. No es cuestión de fichar a los mejores, sino de fichar a aquellos que sabes que juntos, estadísticamente, te van a dar un mejor rendimiento. Y el Barça tendría que empezar a jugar un poco a esto en este periodo de reconstrucción. Porque así puedes fichar jugadores que quizás no están en el radar de muchos equipos, que conjugado con otros jugadores que tampoco están en el radar, con lo cual son más baratos, juntos te montan un equipo de la hostia. Más Messi, más un Kuhn, más no sé qué, más un Ter Stegen, más de Jong, y acabas de montar un equipo de puta madre con jugadores que dices, hostia, pues yo no sabía que este tío podía ser jugador para el Barça. No, es que no es jugar para el Barça. Pero si lo juntas con esta otra pieza, con esta, con esta, con esta, su rendimiento aumenta un 20%, con lo que hacía y dónde viene. Si esto lo sumas a un Messi, a un Ter Stegen, a un De Jong y a un no sé quién, a un Agujo, bla, 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 el equipo rinde a nivel Barça. Por eso os recomiendo la película de Moneyball, del Brad Pitt, Buscarla, que es de un manager de un equipo de béisbol y está basado en una historia real donde cambian un poco la forma de fichar a jugadores en la liga de, en la Major League de béisbol. Porque fichan teniendo en cuenta justamente el impacto de los jugadores entre ellos a nivel estadístico. Con lo cual es muy interesante la película. A mí me gustó mucho y me quedó mucho el dato porque, bueno, me he movido mucho en temas de gestión de datos y entonces, claro, pues me hizo gracia, ¿no? Cómo se puede aplicar el tema de los datos al deporte y al fútbol, evidentemente. Que además se aplica, ¿eh? No penséis que no se aplica. Que es que hay el tema del Big Data en el fútbol. El otro día alguien me comentaba algo. ¿Tú crees que el Barça debería utilizar Big Data? Lo del Big Data en el Barça se usa desde 2005, por lo menos, si no antes. O sea, que no penséis que hace años ya que se usan modelos estadísticos de Big Data para determinar entrenamientos, suplencias, etcétera, ¿no? Otra cosa es que luego el entrenador se lo pase por el forro porque no tiene recambios buenos. Y, por ejemplo, Koeman el otro día diciendo, voy a darle descanso a Jordi, a Pedri, a Messi, a De Jong, que lo han jugado todo. A De Jong no, pero a Messi, a Pedri sí como, hostia, qué bien gestionado la plantilla. Les doy descanso. Los he triturado todo el año en todos los partidos. Y le, ah, les doy descanso contra Leibar en el último partido. ¡Guau! Qué buen descanso les da. Muy bien, Ronald Koeman. La verdad que dices, evidentemente no hay plantilla. Evidentemente el equipo titular versus el equipo suplente, pues evidentemente no te da garantías y por eso Koeman no ha hecho casi rotaciones en algunos puestos. Bueno, las palabras de Pep Guardiola que me he ido por las ramas como es habitual en este canal. Si no, no sería el Spadler culé, sería otra cosa. Guardiola desvelando que el Kun Agüero vendrá a jugar quizás con Messi en el FC Barcelona donde los dos se lo pasarán teta y harán que el Barça sea más fuerte. Y más importante aún, ha dicho el club de mi corazón. O sea, el tío, fíjate qué cojones esto, esto sí que es bueno y para tomar nota por parte de Laporta. El tío acaba de ganar la Premier, acaba de meterle 5 al Everton, está contento, le hacen una entrevista que sería solo para hablar del Manchester City y tiene unos huevos de decir que el Kun se va al equipo de mi corazón, el Barcelona. Laporta toma nota porque este chico tiene cuerda, es de mi edad, creo que cumplió 50 en febrero, es de mi edad, tiene cuerda todavía porque el tío está en forma, está cuidadito, como yo. Y entonces, tío, ojo, ojo que mucho Xavi, mucho Xavi, pero cuidado con Guardiola, que yo no sé por qué el Barça no podría llegar a aspirar a traerse a Guardiola al Barça otra vez. No sé por qué eso no sería una posibilidad, estando Laporta, ¿no? Si Laporta, su máximo exponente era Cruyff, el que nos queda ahora como máximo exponente para consultarle cosas del modelo es Guardiola, no hay otro. Ahora, chavotes, esto es lo que ha hecho Josep Guardiola. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spydercule. Hasta la próxima. Bye. Suscríbete. Suscríbete, suscríbete, yo soy a Spider y soy Kule.